Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar dentro de los programas de I-Line-Out una revisión sobre preguntas de los exámenes acerca de obstetricia. Entonces, en primer lugar vamos a ir desarrollando lo que es, que se conoce como fecundación. No, entonces nosotros tenemos que la fecundación es la unión entre el espermatozoide y el ovocito, para restablecer el número cromosómico diploide, ya que cada óvulo o espermatozoide tiene un número diploide. Esto viene desde la época embronaria en que nosotros sabemos que las ovogonias van a quedar detenidas durante la primera división meiótica en el estadio de dictioteno. Luego, al venir la ovulación, se va a restablecer esta primera división meiótica, expulsándose el primer ovocito y el primer corpuscupo polar. Este primer ovocito, ovocito primario, va a estar rodeado de un cúmulo de células granulosas, conocidas como el cúmulo ósforo, aproximadamente de 10.000 a 20.000 células. La capa más interna de este cúmulo ósforo, o conocido como corona radiada, va a estar en contacto con el ovocito a través de una capa de mucopolisacario llamada zona pelúcida. Ahora, ¿por qué es importante esta zona pelúcida? Ya que al migrar los espermatozoides eyaculados en el fondo vaginal, durante la relación sexual aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides, estos van a empezar a presentar un proceso de migración, tal vez siendo de dos tipos, una rápida en minutos o una lenta, que va a ser desde las críticas cervicales, ¿no?, que puede ser por varios días. Es necesario para que el espermatozoide tenga capacidad fecundante, que reciba un fenómeno llamado capacitación. Una vez que estos espermatozoides, a través de su migración de la cavidad endometrial y las trompas, hasta encontrar en la zona de la ámbula, el ovocito, van a dar, por estímulo de receptores de la zona pelúcida, así como también de las células de la corona radiada, van a presentar lo que se llama la reacción acrosomal, con la liberación de muchas enzimas, entre las más principales, tal la yaluniridasa y la coxina, que va a permitir la migración del espermatozoide a través de la corona radiada y de la zona pelúcida, hasta ponerse en contacto con el ovocito, permitiendo la penetración de la cabeza del espermatozoide con su núcleo, para entrar en contacto con el pronúcleo femenino. Una vez que se ha producido la penetración del espermatozoide dentro del ovocito, se va a reiniciar la segunda división meiótica, estableciéndose el primer pronúcleo femenino y la expulsión del segundo cuerpo polar, conformando la unión de ambos pronúcleos, el núcleo del cigoto, al cual va a empezar a presentar fenómenos de división y diferenciación, formando los días siguientes, blástulas y mórulas, hasta llegar a la cavidad endometrial en el estadio de blastocisto, estableciéndose la migración al quinto o noveno día post-ovulatorio. Este fenómeno de la fecundación en la especie humana no puede ser indefinidamente duradero, tiene una duración determinada por la viabilidad del ovocito, que se ha expulsado durante la ovulación. De tal manera que este ovocito va a tener una capacidad fecundante que se ha establecido en aproximadamente de 12 a 24 horas en la especie humana, variando en las diferentes especies. Entonces, en la pregunta, ¿en cuánto tiempo se produce el proceso de fecundación? Está referido a la viabilidad del ovocito. Según esta pregunta. Entonces la respuesta sería la B. Vamos más allá y empezamos a lo que es el control prenatal. El control prenatal debe ser más que la atención sistemática y periódica que se otorga a la embarazada con el objetivo de controlar el desarrollo fisiológico de la gestación, prevenir complicaciones y detectar patología concomitana, o sea, establecer el riesgo obstétrico. Asimismo, durante este control prenatal se va a preparar física y psicológicamente a la gestante para su parto y también para el cuidado de su hijo. Este control prenatal se debe hacer desde el inicio de la gestación, estableciéndose como rutina un adecuado control prenatal en forma mensual hasta el sexto mes del embarazo. Después, cada dos a tres semanas durante el séptimo y octavo mes. Y luego, noveno mes a las treinta y seis semanas en forma semanal hasta al parto. Asimismo, durante este control prenatal vamos a determinar cómo se va desarrollando el feto. Y nos vamos a leer de exámenes clínicos, exámenes de laboratorio, ayudas de imágenes para ver cómo... y instrumentos como el monitor... el monitorio electrónico para ver cómo se va desarrollando la gestación. En cuanto al... examen clínico nos vamos a evaluar de la palpación. Siendo muy conocida las famosas maniobras de Leopoldo, que tiene como objetivo comprobar la forma y el volumen del útero, reconocer la elasticidad, contractibilidad y existibilidad del útero, ubicar el útero en relación a orientación y posición del feto, determinar la cantidad de líquido amniótico, evidenciar y objetivar los movimientos fetales, estimar el grado de encajamiento del feto y evaluar elementos de la estática fetal. Entonces, para esto nos hablamos de las cuatro maniobras de Leopoldo. La primera maniobra precisa la altura uterina, sobre todo el polo que ocupa el fondo uterino, determinándose por las características propias. Si el fondo uterino está ocupado por la pelvis del feto, se va a sentir un polo blando, irregular, poco desplazable. En cambio, si fuera la cabeza, la que estuviera en el fondo uterino, se va a sentir una tumoración dura, redonda, móvil. Entonces, para eso, palpamos con las palmas de la mano el fondo uterino, tratando de reconocer las estructuras subyacentes. En la segunda maniobra de Leopoldo, vamos a precisar la situación y el dorso del feto, estableciendo la relación que existe entre el dorso del feto por los blancos maternos. Tratando de palpar la columna o espalda del feto, que se va a palpar como un polo o el dorso del feto en forma regular, duro. En cambio, la zona ventral del feto estaría ocupada por protuberancias correspondientes a las extremidades en forma irregular, determinándonos la posición del feto se estuviera en derecha, izquierda o también en su estado el caso de forma transversa. La tercera maniobra precisa palpar el fondo inferior en la presentación entre el pulgar y el dedo medio de la mano. Esto nos va a permitir confirmar la presentación del feto ya que si tenemos una zona dura, redonda, móvil, en algunos casos es que no estuviera encajada determinando la presentación cefálica. en cambio, si fuera irregular, amplia, poco móvil sería la parte pérdica. También la cuarta maniobra ayuda a coborrar los signos anteriores pero fundamentalmente determina el lado de flexión de la cabeza y el encajamiento también de esta. De tal manera que al tratar de poner ambas manos sobre el pubis vamos a ver que una se va a desplazar más que la otra. De tal manera que la parte que está más desplazada hacia el pubis o sea, la zona inferior va a corresponder a la zona occipital del feto y la parte que se queda más superior va a ser la parte de la cara fetal o de la frente. En cambio, si vemos que ambas manos están de igual descenso nos haría sospechar de una deflexión o una presentación de cara ¿no? Así mismo si los pulpejos de los dedos pueden entrar en la cavidad pérdica nos van a hablar de que si la presentación no está encajada en cambio si no pudieran entrar los pulpejos de los dedos dentro de la cavidad a través del abdomen nos estaría hablando de una presentación que está encajada. Entonces a la pregunta uno ¿cuál de las maniobras del yo sirve para determinar la presentación del feto? Entonces dijimos que la presentación la determinamos mediante la palpación del polo inferior entre el pulgar y el dedo medio haciendo un peloteo y esta corresponde a la tercera maniobra del yo por el pulgar